Definitivamente la construcción de todos estos imaginarios de cómo los males que tal vez afectan nuestros territorios en este momento obedecen a la llegada de población venezolana, digamos que tienen una relación directa con la xenofobia y también con el miedo a lo desconocido, como lo indicaba Hugh. En este momento debemos comprender y también algo que digamos en algunos desarrollos académicos se ha señalado y es que transitar de un país del sur global hacia otro país del sur global y un país como lo es Colombia, con serias conflictividades, con problemas históricos, digamos a nivel social, lleva a que definitivamente nos encontremos en estos escenarios de disputa, por creer y por pensar quién tiene la culpa de esas afectaciones que en este momento nos tocan. Yo creo que acá quisiera señalar que no existen cifras significativas, que no existen realmente en este momento unos parámetros claros para decir que efectivamente los niveles de delincuencia se han incrementado o se han impactado sustancialmente, digamos por la participación de la población venezolana, digamos que esto obedece un poco más a imaginarios inadecuados y a altos niveles de xenofobia y discriminación.